Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Marlene y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. Amigos, en el videíto de hoy voy a estar enviando saludos. Recuerden que los jueves es el videíto de mandar saludos. Y bueno amigos, vamos a comenzar. Quiero saludar a Alejandra Belles Monferrer, a Lina y a su mamá Alicia. También quiero saludar a mi hermano Armando. Mi hermano, muchas gracias por las felicitaciones, te quiero. Quiero saludar a Alejandra Almonazi. Quiero saludar a Ana Carmona Martínez, a Ana Reynoso, a Alma Vélez, Almudena Gil Leiva, a Madecasas Blo, a Londra Navarro, disculpen, Alma Baena, Ana Gladys Medina Salazar, Ana Victoria Mendoza, Alejandra Jiménez López, Andrea 2019. También quiero saludar a Kari Bravo, a Carmen Pérez. Amiga, espero que se encuentre mejor, que se recupere. Un abrazo con mucho cariño para usted. Quiero saludar a Cecilia Maldonado, a Crista Flores, a Diana Sánchez. Quiero saludar a Dina Moe. Y déjenme hacer un paréntesis, amigos. Diana, no se me ha olvidado el videíto que quieres que haga de la autoestima. Lo voy a hacer. Pero siempre recuerden que yo no soy psicóloga ni nada. Yo voy a dar mis puntos de vista. Bueno, quiero saludar también a Daniel de Argentina, Buenos Aires. Quiero saludar a Daniela Moscoso. También quiero saludar a Erika Guirque, a Emarit de Vargas, a Esterlina Mapello, a Fátima Blanco, a Flor Menéndez, a Guille Sánchez, a Gaby, mi querida Gaby, de Pasión Perfumada. Ese es su canal. Quiero saludar a Gina Andreina, a Gloria Ramos Díaz, a Yvonne Gé, a Ingrid Valdivia Rivera, a Ibelice Rodríguez, a Inés Salazar, a Juan Manuel Pinzón Abella y a Lucy. También quiero saludar a Karina Torres, a Karina Miralles, a Keyali Mejía, a Leticia González, a Leo Suárez, a Lolita Naomi, querida cubanita, a Lady Suárez, a Miriam Cecilia, a Monserrat Jarauta, a Mara G.C., a Margarita Padilla, a Mirta Contino, a Mariela Mago Gil, a María José López, a Marcela Santibáñez, a María Macías Malva, a María Galván, a María Carmen Leiva, María y también a María Mora V. Quiero saludar también a Noris Kennedy, a Nahiri Churi, a Norma y a sus nietos. Quiero saludar también a Patricia Maldonado Gutiérrez, a Rosalinda Fragoso, a Sonia Davadie Egan, a Toñi Rivas León, a Tatiana Etienet, a Verónica Bravo, a Victoria Garza, a Wendy Martínez, mi querida amiga, a Viviana Delgado, a Saismeli Torre, a Yaque y su cocina, a Zulma Martínez, un abrazo Zulmita. Quiero saludar a Yesenia Serrano. Y bueno, amigos, espero que no se me haya quedado nadie. Y como siempre les digo, aunque sea algo que repito, muchísimas gracias por ver mis videos. Estoy súper agradecida con todos. Y quiero darle la bienvenida a todas aquellas personas que se han suscrito en estos días a mi canal. Espero seguir subiendo videitos. Espero que todos lo disfruten. Y bueno, y si tienen alguna sugerencia que hacerme, están muy bien aceptadas. Muchísimas gracias a todos. Les deseo lo mejor. Mucha salud, que es lo más importante. Que estén rodeados de mucho amor. Y bueno, amigos, esto es todo por el videito de hoy. Espero les haya gustado. Y me despido aquí. Nos vemos en un próximo video. Adiós.